Música Bueno amigos Vamos a hacer una extensión De 5 metros Igual ustedes la pueden hacer De 5, de 10, de 15, de 20 De 30, de 40, de 50 De lo que ustedes quieran Va a ser Con cable Uso rudo Y el número es De 10 Son 2 de 10 Lo voy a hacer de 5 metros Vamos a ocupar Unos contactos dobles Que aguantan 20 amperes Vamos a necesitar Una clavija Como esta, miren Los contactos como estos Esta caja Tipo industrial Como esta Esta la vamos a hacer Sin tierra física Porque nada más Es de 2 Hay como este Que son de 3 Pero este es de 2 Así es de que la vamos a hacer De 2 Y esta caja También tiene para conectar Tierra física Y una tapa Para después Taparlo Empezamos Vamos a quitar Vamos a quitar este Ahora si se lo ponemos Vamos a quitar el cable Vamos a meter es para 20 amperes este viene siendo ya tipo industrial este también tiene para tierra física pero el cable no viene para tierra física aquí vamos a poner la fase aquí miren la fase aquí y aquí el neutro con mucho cuidado con mucho cuidado para no cortar aquí el cable los cables que van adentro lo vamos a hacer con muchísimo cuidado de no romper no atravesar el cable miren y aquí está miren así así con cuidado ya nada más lo jalamos y ahí quedó miren si por algún motivo se les pasa cuando lo estén cortando la navaja a la fase o al neutro les voy a decir así como le hagan vamos a cortar un pedacito de cinta y en este caso se lo voy a poner a la fase nada más para que vean se lo ponemos en la cortada a mi no se me cortó pero les estoy diciendo como pueden de hacerlo o como deben de hacerlo entonces le seguimos así así y este otro así le damos vuelta le damos vuelta y el negro esa es la fase que viene siendo este lo metemos por un hoyito así lo apretamos de manera que no se salga y el neutro lo vamos a poner a esta parte que viene siendo esta miren esta bien entonces ya quedó ya quedó miren y entonces ya me importa de poner otro puente aquí ni de poner otro puente acá porque ya tiene una lámina que los une si entonces eso ya no importa entonces lo siguiente es le vamos a poner cinta alrededor por aquí vienen unos unos tornillos que son los que vamos a poner para sostenerlo para sostenerlo vamos a poner el otro así así entonces ya quedó esta le vamos a poner su tapa bueno primero vamos a a poner apretar estos tornillos para que no se jalen eso es para que se jalan el cable no 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 jalen el cable por dentro tampoco ahí ahí quedó entonces vamos a poner esta la bolsa la bolsa debe de traer debe de traer cuatro pero nada más trae tres miren les quería comentar que este tiene un empaque para que si se le mete el agua el agua no entre para adentro miren miren el agua no entre para adentro con la bolsa lecino te peli es con el agua con el agua no la Canvas no es Esta extensión es industrial Ya después les mostraré una que no es industrial Pero esta es tipo industrial Aquí les va a hacer falta un tornillo que no traía la bolsa Pero ahorita busco otro y se lo pongo Entonces lo siguiente es Lo siguiente es este, esta es la clavija La clavija tiene estas partes de aquí Que es donde entra este, por aquí entra el cable Este Que es la otra punta del cable Vamos a separarlo Así Entonces, lo que vamos a hacer es Aquí tienen unos tornillos que se los vamos a quitar Lo que vamos a hacer es meter este Vamos a meter este Y vamos a cortarle, más o menos lo que vamos a ocupar Para ponerlos aquí Lo cortamos Lo cortamos Lo cortamos Nada más lo que va a entrar Lo cortamos Lo cortamos Nada más lo que va a entrar A ver Le damos un pequeño Así también Acá Aquí y esto lo vamos a conectar a cualquiera porque estas no tienen no tienen este fase o neutro aquí esta tiene para tierra física también pero no tenemos tierra física entonces lo que vamos a hacer es hacer esto aflojarlos los aflojamos y entramos uno entramos uno aquí y lo apretamos lo apretamos y el apretadito así que no se salga y la otra punta también la vamos a meter ahí y lo vamos a apretar también así bien apretadito y quedó así mira quedó así entonces ya nada más lo vamos a jalar lo vamos a apretar y lo vamos a acomodar de acuerdo a como entraron le vamos a meter otro tipo de clarijas que también pueden utilizar hay otras más mejores hay otras más sencillas pero yo la estoy haciendo con esta de todas maneras para que se den una idea de como va como se hace una extensión si con esta extensión ustedes la pueden usar hasta para una máquina de soldar una inversora entonces lo que vamos a hacer es este lo rompemos con mucho cuidado no se me vayan a cortar este lo rompemos y eso lo vamos a meter aquí ¿por qué? porque porque este no entra con el con el o sea no entra así si atora esto lo vamos a meter lo metimos así para aquí puede entrar y así ya entró miren y ya tiene mayor agarre entonces así quedó miren miren y así porque hay muchas personas que le jalan de aquí y sacan los cables y puede hacer corto y así le jalan de todas maneras y aquí ya no se jala porque este ya los amarró ya los amarró entonces ya ahí quedó amigos así se hace así se hace una muy buena extensión si es todo amigos bueno espero les haya agradado amigos espero que hayan quedado hasta el final del video muchas gracias por quedarse amigos y disfrutar de este video no se olviden de darle un like amigos de suscribirse y de activar la campanita ya saben amigos que lo que hacemos es reparar la casa y hacer las cosas necesarias en la casa si bueno hasta la próxima amigos muchas bendiciones para ustedes amigos que Dios los bendiga